¡Hola, amigas! Bienvenidos al videoblog de hoy. Jueves bonito y lindo. Sí, señor. Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Gracias por todos sus mensajitos del video pasado. ¿Qué les estoy viendo de qué? Es que a mí también me pasa lo mismo que a ti. Es que yo también me pongo triste. Es que yo no sé qué. Bueno, pues yo sé, porque todos somos iguales y porque también sé que se ponen tristes y también están contentos como yo. El día de hoy, no creen que soy bipolar, pero el día de hoy, pues sí, ando como que más animada y todo. Hoy tenemos un videoblog muy padre porque les voy a hablar acerca del cuidado de los labios. Vamos a hablar sobre mis labiales favoritos, sobre mi primer beso. Mi primer beso. Entonces, vamos a empezar. Mi primer beso me acuerdo nada más de una cosa, que fue cuando estaba en la prepa. Mi primer novio lo tuve en la prepa. O sea, yo no tuve novios en la primaria o en la secundaria o así. Yo no tuve... La verdad, no me acuerdo del primer beso. Yo creo que no estuvo tan bueno. Porque no me acuerdo. No estuvo tan chido, creo yo. No sé. Bueno, pero lo que sí me acuerdo es de la actualidad. Ay, chiquita, mi carona. El primer beso con Omar. Ay, por favor, este video que no lo vea mi papá. O mi mamá. No, 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 no. Mi mamá y mi papá ven todos y le hablan. Y creo que mi suegra también. Resulta... Uy, que íbamos a cenar. Y luego, este... Antes de bajarnos al restaurante, me acuerdo que nos dimos el beso y luego me dice, tus labios están bien grandes. Y luego juega conmigo. Juega conmigo. Me dice, no, ¿te acuerdas? Porque a veces nos ponemos a recordar así. Entonces, una de esas me dice, no, ¿cuándo me diste? ¿Cuándo me diste? Cuando nos dimos, ya no sabía. Fue mutuo acuerdo el beso. Dice, cuando nos dimos el primer beso, yo sentía que me diste el beso así. Bien malo, bien malo. Es que la verdad, mis labios son muy grandes. De hecho, la gente dice que si... Me ha preguntado que si traigo botox o si me hice algo en los labios, pero no. Mi papá tiene los labios igual que yo y mi hermano también tiene los labios igual que yo. Este, son carnosos. O sea, así de que... ¡Suuu! Carnositos. Entonces, no nos hemos hecho nada, en verdad. Este, no, imagínense si me pongo botox y yo todavía va a caer todavía así. Entonces, no estará chido. Entonces, bueno, eso fue el primer beso. En la fecha exacta, no me acuerdo. Este, y estuvo bien padre. Bueno, después de ahí... ¿Qué te dijo cuando te besa? Eso, o sea, eso me dijo. No fue de que... Me das otro, algo así. No, no, pero vamos a besar. No, fue de que... Tus labios están bien grandes. Y en la de que... Pensaba que me habías besado de que toda la cara bien feo se me dañó. Pero así juega conmigo, así jugamos. Hay muchos tipos de besos. ¿Cómo te gustan a ti? Como que va a ayudar mucho. Mira, a mí me gustan todos. Mira, me gusta el de... Nada más así de piquito. Me gusta el de... ¿Cuál te muerde el labio? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Este tema no era. Era el cuidado de los labios. Este es el de lengua. El de lengua. No, a ver, bueno, pues ya cada quien, ¿verdad? O sea, cada quien le gusta el tipo de lengua. El tipo de beso. Este, aparte no soy así como que tan exhibicionista con los besos. Así como que así, bien. No les han aplicado el beso de ahí. Mira, mira dónde está. Y luego... Está ahí, está así, así. Entonces, hay diferentes tipos de besos. Me encantaría saber cuál es su favorito. Mi parte favorita que me besen es... Estoy en la cara. Aquí, el beso aquí significa amistad. El beso en la boca, amor. El beso aquí en el cuello significa... ¿Qué vas a hacer en la noche? El beso, ¿dónde va? En la mano es de respeto. ¿Cuál es tu favorito, Daniel? Yo nunca he besado. ¡Ay, por favor! Nada más besado. Por favor. Oigan, cuando vayan a tener su primer beso, normalmente es como que... Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo van los lábios? ¿Cómo le van? Se abre mucho la boca. O se cierra mucho la boca. Así o así. La verdad, el único consejo que les puedo dar... Ay, la consejera de besos. La besadora. El único consejo que les puedo dar es que se relajen y que disfruten el beso. Pueden practicar... Pueden practicar con el bracillo, si no se crean. Esto es broma. No creen que es así como que de verdad todo. Entonces, pues me gustaría también saber cuál es su tipo de beso. Si coinciden conmigo o no coinciden conmigo. Si se saben algún beso, pues díganme cómo. Pero no me vayan a mandar videos besando a alguien, por favor. Porque no, no, creo que esté así como que... A ver, ¿cómo le hago? No. Este, bueno. Ya hablamos de mi primer beso. Ya hablamos del tipo de besos. Ay, qué juicio. Este, ya hablamos... ¿De qué más? Nada más. De la parte de donde me gusta que me bese. O sea, me gusta mucho aquí en la frente. Me gustan las mejillas. Me gusta el cuello. Me gusta obviamente la boca. La nariz. Todo. En verdad. Todo lo que es del cuello. Y bueno, según Arely, los significados de los besos. Esos son. Este, es como que amigo, respeto, este... Te amo. Te amo, baby. Este, ¿cuál otro día? ¿Qué vas a hacer en la noche? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Y qué más? Ah, porque existe el beso banqueteado. Ah. El beso aquí. Este también. Fíjate que no es como que me guste tanto porque como que... A ver, me vas a dar el beso. No, no me vas a dar el beso. Entonces, pues bueno, a lo mejor a ustedes sí les gusta. Pero pues a mí, a los tres. El otro tema que vamos a tocar el día de hoy, amigos, es el cuidado de los labios. Fíjense que, bueno, como alguna gente sabe, vivo aquí en Monterrey. Y el clima de aquí es medio raro. ¿Por qué? Porque a veces está muy seco, otras veces está muy, este, llueve y luego sale el sol. Y yo sé que igual en el lugar en donde ustedes viven, pues puede que también el clima esté más o menos igual. Hay muchas veces que, oye, yo me estoy nada más así, este, como que poniendo salivita en los labios. Digo, ya valió. Tengo que buscar algo para que se me puedan, este, que se me están resecando y tengo que buscar algo para que los pueda humectar un poquito. Y siendo sinceros, yo creo que no les ponemos mucha atención a los labios. Pues, bueno, a lo mejor yo no le pongo mucha atención a los labios porque, pues, no sé, se me olvida. Como que le pongo más atención a mi cara, le pongo más atención a las cejas, a los ojos, este, a las espinillas o no sé. Pero los labios como que es la última opción. Entonces, hoy les tengo algo súper rápido para poder humectar los labios y para exfoliarnos un poquito. Es súper sencillo, este, y van a ver que les va a gustar, tígines. Es que si saben que van a salir con alguien, pues lo primero que tienen que hacer es, este, hacer esto que les voy a decir. Humectarse un poquito los labios. Después, lavarse los dientes, por el amor de Dios. Oigan, es muy importante que se laven los dientes. No necesariamente porque vayas a besar a alguien. Digo, sí, pero, pues, es higiene. Entonces, pues, hay que lavarnos para que también la gente con la que estemos platicando, pues, no le llegue el olor. Pues, peculiar de cada uno de nosotros. Y nos digan, ¿qué comiste? Asado, ¿qué comiste? Picadillo, ¿qué comiste? Cabrito, ¿qué comiste? Entonces, este, pues, mejor tener nuestros dientes limpios. Y, pues, ya, es todo. Entonces, primero lavarse los dientes. No, primero humectarse los dientes, lavarse los dientes. Y después les voy a platicar cuáles son mis labiales favoritos. ¿Están listos? ¿Chiquen esto? Lo que yo hago para el cuidado de mis labios es algo que a lo mejor ustedes ya lo han hecho. Es una receta súper fácil y bien rápida. Entonces, pongo un poco de azúcar y después voy a poner una cucharada de yogur. Y lo voy a revolver. De preferencia que sea yogur natural. Y ya que se hizo una pastita como esta, no le vayan a poner mucha, mucho yogur ni mucha azúcar porque la verdad es que no lo necesito. Después de mezclar el yogur con la azúcar nos debe de quedar algo así. Está como que pastosito, miren. ¿Se ven? Bueno, después de eso vamos a agarrar un cepillo de dientes y vamos a tomar un poquito de la pastita. Y ahora sí, vamos a dar movimientos circulares en nuestros labios. Otra cosa que también me preguntan mucho acerca de mis labios es que si este es el color de mis labios. Y sí. O sea, estos son mis labios. Están bien raros, ¿verdad? No. Es que siento que mis labios son así como que raros. Porque este no es un color tan normal. O sea, en verdad, miren. O sea, no, no. Bueno, voy a hacer movimientos aquí. O sea, como si nos lavaramos los dientes, pero... Este... Aquí está mi cicatriz. Bueno, ya hay que... Este... Como si nos lavaramos los dientes, pero con la boca cerrada. Oigan, lo mejor de esto es que después se lo pueden comer. Lo dejamos actuar un ratito y después nos lo vamos a quitar. Yo lo voy a hacer con otro y otro. Van a sentir los labios un poquito gorditos, pero es normal. Porque, este... Por el cepillo y porque estuvimos dando vueltas. Cabe recalcar también que no lo hagan tan fuerte. Los labios sí, este... Pues son un poco delicados. Entonces, este... Háganlo despacito. Y también, bueno, pues a las personas que no tienen muchos labios... Pues lo pueden hacer esto y luego ya se les van a hacer los labios así en grandos. A ver, me da vergüenza. Bueno, ahora les voy a mostrar cuáles son mis labiales favoritos. Ya es la última parte del videoblog. Se los prometo. De suerte que a mí me encanta. Soy súper fanática de todos los labiales en color nude. Pues es como un beigecito, pero como color rosita palo. Este con beige, algo así. No me encanta. Este tono me encanta. Este es mi labial favorito. Miren. Este es mi lipstick favorito. Porque es también como rosita palo nude. Me encanta, no saben cuánto. Lo uso, de hecho, este lo uso mucho cuando voy a alguna boda o algún evento de noche. Este, mis labios van nude y de acá va un poco más cargado. Y, bueno, pero también no me gusta mucho pintarme los labios, este, de un color fuerte. Porque, pues imagínense, o sea, mis labios están bien grandotes y luego color fuerte, pues más. Pero bueno, últimamente sí me los he estado pintando en un color, este, fuerte. Entonces, miren, primero me voy a pintar con un color nude. Mi abuelita me ve y me dice, ponte otro color de labios porque no se te nota. Y la verdad es que sí, casi no se me nota. Pero me gusta mucho, no saben cuánto. O sea, me gusta mucho que los labios se vean así como... Bueno, me lo quito. Y este color es rosita. Y este también es uno de mis favoritos. Me gustan mucho los rosas, me encantan. Bueno, me lo voy a poner, recuerden. Pueden ponerse un delineador o si no, este, pues se lo pueden poner así, pero para que les dure más, un delineador, este, un lipstick como color mate. La verdad es que me gustan mucho los colores nude porque disimulan mis labios. En verdad, tengo como que siento que un problema. Bueno, hay tres colores fuertes que me gustan, que son mis favoritos ahorita, que son estos tres. Es un rosa, fuchsia, es un rojo y es un morado. Es un morado peculiar. Este, no es morado, morado, pero tampoco es... O sea, es como que un moradito con fuchsia. Bueno, me voy a pintar, me voy a pintar este, sí, de este rosito, ¿ok? Bueno, ya ven como cambia mi cara. Con los color nude, este, como que se me pierden los labios y con estos, pues obviamente resaltan más y se ve bonito. Entonces, bueno, pues estos fueron mis labiales favoritos. Esta es la manera en como me cuido los labios. Esta fue la historia del primer beso. Este, y también, pues varios tipos de besos. Quisimos hacer este videoblog como que la mayor parte relacionada a los labios. Entonces, bueno, pues esperamos si les haya gustado este videoblog. Compártanlo, por favor, en sus redes sociales. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares. Y ahora sí que hay muchas fotos que ustedes me pueden mandar. Me pueden mandar fotos de su lipstick favorito, de su labial favorito. Este, me pueden mandar fotografías, pues no sé, de... Ah, no, me pueden mandar su beso favorito también, en donde, en la frente, en la boca, en el cachete, donde quieran. Este, y ¿qué más? Pues todo lo que ustedes quieran, ya saben. Aquí los veo, estas son mis redes sociales. Mi Instagram, mi Twitter, mi Facebook, para que me escriban y me pongan lo que ustedes quieran. Denme follow, compartan los videos y suscríbanse al canal, porque ya estamos llegando casi a los 400 mil suscriptores. ¡Qué padrísimo! Entonces, bueno, pues, los quiero mucho. Cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves. Al invitado, el próximo jueves. No se lo vayan a comer. Siganme en la cuenta de YouTube de Multimedios, arroba Multimedios. Y también síganlos en Twitter, Instagram y Facebook, arroba Multimedios TV. Bye.